Este lunes 26 arranca la trigésima edición de Pasarela Gasteizón y José Luis Óptico desfilará por primera vez el martes 27. Y me parece que nos tienen más de una sorpresa preparada. En José Luis Óptico cuidan no solo la vista de sus clientes, también hacen que se sientan a gusto con un trato profesional y ofreciendo un asesoramiento totalmente personalizado. Además, tienen lo último en moda para nuestra vista, con las mejores, más reconocidas y exclusivas marcas made in Europa, con diseños propios, gente moderna, creadores de tendencias, a la vanguardia en sus creaciones, tanto en las líneas, materiales... Tienen modelos impresionantes. He realizado una pequeña selección, tanto de sol como graduadas, que os enseño en este vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!